Si no baile, no se va a ir al cielo, así que todos bailarlo, rezarlo y ya tengas el boleto apartado y les muestro los compuestos en el carnet ¡Viste lo mismo! ¡Va a ganar más a la vida! ¡Vamos a recorrer el mundo! ¡Vamos! 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 La vida es un sueño Y yo como cuando me voy No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que muera de cuerpo a suelto Y yo sé que la vida es porca Y sé que también la debo El día que yo me muera No voy a llevar mi nada Hay que darme gusto, gusto, salud La vida es un sueño Lo que pasó en este mundo No va a ser de acuerdo, pero No voy a llevarme A ver, compadre, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Nada, nada, nada Tomas un puño de tierra Hay que dar el balón Hay que dar el balón Lo que hice El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darme gusto, gusto, saludita La vida es un sueño No voy a llevarme nada Hermanos, en esta vida no hay más que nadie Que los ojos de Dios todos somos iguales ¿Y quién nos vamos a llevar? Un pinche puño de tierra Y a veces ni ese Vamos a la siguiente Paloma errante Como paloma que va de errante Dejen la saco de internet esa Porque se parece que no nos trae más ¿Alguna otra, señor? Y que le convengamos con esa Venga, si mi papá la va a cantar Yo se la soplo Y la canción también No se crea, no se crea Un aplauso para el caballero que va a cantar Y para mí que se la voy a asustar La canción Hagan fila de la punta Yo también Si, 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 si Bueno, canta la rama que... ¡Gracias! 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 Mi amigo, mi amigo, mi amor Para todas las mujeres que les encantaba la música de Jenny, tal vez siguen cantando El aplauso fuiste para Jenny Rivera que no se ha olvidado para mí Jenny, como el programa I love Jenny Fuiste el aplauso para ella Y el disco de las viejas Ay, te cuento 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 Cierrame las puertas de la cara Ay, ay, ay Pásame corrupla por el tanto Grítame que no te doy la mirada Para ver si en todas las paredes Quiero decir que no te doy la mirada Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te flore No vas a volver Ya lo sé Vengo a mi corazón como diablos Te vuelvo a entender Quiero decir Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recorreré Grítame Grítame que no te doy la mirada No vas a volver 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 Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos No vas a volver 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 Por una mujer en esa edad dice que voy a morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir